Eh, hablé un poco porque en estos días un intendente de Cambiemos me decía que Macri está muy entusiasmado porque piensa que puede caer el gobierno. Es un divino Macri, ¿no? Más que caer lo quiere empujar. O sea, porque es el sueño de él, ¿no? O sea, llegar al gobierno, pero no como llegó en 2015, con una población satisfecha, sino con una población desesperada, que entonces sí acepte sus recetas. Entonces, este, el tipo lo que dice es, bueno, si les volvemos a ganar de esta manera, les trabamos el Congreso, si quieren gobernar por decreto, les trabamos con los jueces los decretos, entonces no pueden mover el presupuesto, no se financian y terminan en una hiper. Y entonces nosotros, cuando este tipo cae en el medio de la hiper, llegamos nosotros y podemos hacer lo que tenemos que hacer, bajar el gasto previsional, hacer, este, una reforma laboral, bueno, todas las cosas que ellos quieren hacer, ¿no? Y sumarle otro perfil, eh, Macri, si llegara a pasar algo así, iba a decir, miren, yo pude terminar mi mandato y ellos no. Un presidente no peronista pudo terminar su mandato y el peronismo ya no lo pude garantizar. Y alguien también, este, yo ayer cuando yo lo conté me decían, che, Gu, pero, ¿estás seguro que va a pasar eso? Por favor, miren los TV 2015 que yo dije todo lo que iba a pasar, ¿no? Este, eh, ellos dicen, bueno, eh, porque las jubilaciones están bajas, es cierto, se ha perdido tremendo poder adquisitivo. Ahora, gracias a las cosas que se han hecho durante los últimos años, hoy el 75% de los hogares donde hay jubilados tienen dos ingresos. ¿No? O dos jubilaciones, o una jubilación y una pensión. Y además tienen los medicamentos gratis. A pesar de eso, son pobres. Ahora, imaginate si vos les sacás todo eso. Si vos congelás las jubilaciones por 10 años, como hizo Menem, o si las bajás directamente, como la bajó de la Rúa un 13%, a mí me parece que mucha gente enojada con este gobierno no recuerda que ellos pueden ser feroces. Ellos pueden hacer cualquier cosa. Porque este es un gobierno, si quieres usar la palabra de Alberto, reformista, donde dice, bueno, mirá, no te subo mucho, pero de vez en cuando te doy un bono, te doy los medicamentos gratis, te doy una tarjeta que te devuelve el IVA, que se está tratando de ver cómo te ayuda un poco. El otro no va a tener ningún problema en destruirte. Y a mí me parece que esto es más que una elección de medio término. Bueno, acá se juega mucho porque ellos quieren volver antes, y Macri, bueno, el que más ha escrito sobre el tema sosbónico, es un tipo que no tiene ningún respeto por las instituciones, que se siente más cómodo organizando un golpe que defendiendo la democracia. Y también me parece que está cada vez más claro que Macri demuestra que es el jefe, porque o tienen síndrome de Estocolmo o algo les pasa a personajes que fueron espiados por Macri y que salen a defender a Macri en un caso de espionaje. Sí, síndrome de Estocolmo o Macri sigue teniendo algo sobre ellos que los obliga a tener esa posición. Bueno, yo lo decía anoche, si vos sos un personaje público de primer nivel, no hace falta que te haya visto matando a alguien, cualquier cosa te hace daño, ¿no? Y si vos perseguís a una persona, espiás a una persona un año, dos años, algo le vas a encontrar, ¿no? Con lo cual es muy factible que tenga cosas sobre ellos. Claro, si los espió, bueno, seguro que tiene cosas sobre ellos. Entonces salen a defenderlo, defendieron hasta a la madre de Macri, que no hay mucho que discutir sobre lo que pasó con lo de la madre de Macri. ¿Qué discusión hay? Entonces está claro que el jefe es él y que los ritmos los va a llevar él. ¿No? Así que a mí me parece que es importante. Y hay otro factor, Roberto, que yo lo mencioné en mi panorama ayer, que es el factor cronológico. Esto va a suceder y va a suceder inmediatamente después de las elecciones del 14 de noviembre, porque hay tres cuestiones que hacen que Macri esté dispuesto a acelerar los tiempos y que él cree que cuanto más tiempo pase, menos chance de éxito va a tener. Una tiene que ver con su situación ante la justicia. Él necesita también acelerar el proceso de debilitamiento de este gobierno, porque cree que de esa forma va a frenar las investigaciones y las causas en su contra en la justicia. El segundo tiene que ver con una cuestión geopolítica. Hay una ventana de oportunidad, porque en octubre del año que viene hay elecciones y Jair Bolsonaro muy probablemente pierda las elecciones en Brasil. Y ya hemos hablado muchas veces cómo estas cuestiones regionales son muy importantes y así como el golpe en Bolivia no hubiera podido suceder sin Macri, sin Bolsonaro, es muy difícil pensar que una maniobra así podría tener éxito y legitimación a nivel regional si en Brasil estuviera gobernando Lula. Entonces ahí también hay una ventana de oportunidad. Y la tercera es la económica, porque nosotros lo venimos contando, vos lo venís contando, la economía está creciendo, este año va a terminar con un crecimiento cercano al 9%, se va a arreglar con el FMI y probablemente si se logra evitar este estrangulamiento del sector externo, que en este momento es un riesgo importante, Argentina va a tener un buen año el año que viene también y eso va a empezar a llegar además a los sectores más populares que quizás todavía no vieron los alcances de esa reactivación. Con lo cual el apoyo popular, que también es una parte importantísima a la hora de definir el éxito o no de un intento de voltear a un gobierno, uno tiende a pensar que va a crecer con el tiempo. Digo, hay una especie de mad point porque si la pelota no pasa, es decir, si tenés una derrota muy fuerte hoy, la verdad que ellos se te van a venir encima y va a ser difícil pararlos. En cambio, si vos tenés un buen resultado, que hoy un buen resultado es, qué sé yo, no sé, empatar la provincia de Buenos Aires, entonces perder por poco a nivel país, entonces, ¿qué va a ver el poder? ¿Qué va a ver el poder económico? ¿Qué van a ver los jueces? Uy, si estos tipos sacaron este resultado, empataron la provincia en el medio de la pandemia, con tanto quilombo, en 2023 ganan, entonces se van a retraer el quilombo. Entonces, sacar un buen resultado en esta elección es fundamental por muchas cosas. Ahora, hay cosas que yo no veo porque no se hacen, ¿no? Yo estoy insistiendo todo el tiempo que hay algo que no tiene nada que ver con el gasto del Estado, que son los salarios privados, que son una miseria, que son una miseria. O sea, y los salarios se han convertido en un costo bajísimo para los empresarios. Bueno, ahí debería laburar con mucha más agresividad el gobierno para que suban los salarios privados. No sé por qué no se hace, realmente, no sé. Porque, viste, siempre cuando no haces cosas para que no se enojen, después los resultados de no hacer cosas son peores, y los enojos vienen iguales. Es decir, tu castigo, digamos, viene igual. A mí me parece que eso sería fundamental. Hay una cantidad de gente, incluso, no solo los más humildes, sino las personas que ganan, no sé, 50, 60 mil pesos, que a esa gente también hay que mejorarle, porque son los que mueven la economía, y después ahí sí derrama para abajo. Un multimillonario no derrama al más humilde, pero un clase media sí derrama cuando le da laburo al del barrio que le corta el pasto, o qué sé yo, cosas por el estilo. Me parece que hay todavía muchas más cosas de las que te están haciendo. De todas maneras, yo tengo entendido que esta semana va a haber algunos anuncios más importantes. ¿Y algo también quería... ¿Tiene sustituido en materia económica? Sí, sí, sí. Y algo quería comentar también sobre esto de los Pandora Papers, ¿no? Porque... Después... 30 segundos. Sí, claro. Bueno, ahí estábamos charlando con Navarro. Che, no lo dijo, pero bueno, ya estaba en nuestras redes sociales. Diez y media de la mañana, diez y media de la mañana, Máximo Kirchner entrevistado por Roberto Navarro aquí en el Estape Radio. ¡Tatán, tatán! Diez y treinta, así que ahora, nada más, en cuarenta... En ratito. En cuarenta minutos. Bueno, Roberto quería hablar recién, hacemos una breve introducción de esto que ya estuvimos hablando más temprano, los Pandora Papers, ¿sí? Más allá, por ahí va a hablar ahora de quienes aparecen, que otra vez aparecen los Macri. O sea, van a seguir buscando hasta el fin de los días los dos PBI que se robó Cristina y en cada guarida fiscal que rasquen un poquito va a aparecer un Macri. En este caso volvió a aparecer Mariano Macri, el menor de los hermanitos. En los Panamá Papers apareció Mauricio, en los... no me acuerdo qué Papers apareció Gianfranco y siempre aparecen ellos. Es un gran momento para discutir sobre cómo este tipo de esquemas vinculados a las guaridas fiscales son los que desfinancian a los estados, ¿sí? Que la única razón de ser que tienen esas guaridas fiscales es la evasión de impuestos y además la posibilidad que tienen empresarios y grandes empresas también de desentenderse de las cosas que generan. Les vuelvo a recomendar la película Lavandería, ¿sí? Con Meryl Streep. Porque en esa película se ve muy bien todo esto que les estoy contando. Les spoileo, igual es el principio. Ella está de vacaciones con su marido, están en una lanchita, la lanchita se da vuelta y el marido muere. Entonces ella intenta cobrar el seguro por la muerte de su marido. Y la empresa era una empresa absolutamente fantasma, radicada en una guarida fiscal y cuando ella empieza a investigar e incluso viaja hasta el lugar donde estaba radicada esta empresa, la cual le quiere cobrar el seguro de vida, no encuentra nada. Encuentra un buzón, encuentra que la empresa está a nombre de otras personas. Entonces, esto que se hizo como una ficción es lo que hacen empresarios argentinos para liberarse de cualquier tipo de responsabilidad, sea por un accidente, por un despido o por alguna quiebra o por lo que sea, utilizando guaridas fiscales. Digo, no es solo millonarios guardando guita en una guarida fiscal. Impacta después en este tipo de cuestiones. Lo recuperamos a Navarro. A ver, Roberto, ¿sí por ahí? Sí, sí. Bueno, el jueves son los anuncios. El jueves nos escuchan, entonces nos llaman. Yo tengo que salir del aire para atenderte. El jueves son los anuncios. Bueno, tienen un poco más de vigor. Que los hagan ellos, no los voy a hacer yo. No, iba a hacer un comentario sobre esto, Pandora Pepe, porque sería tan importante que la población entendiera que si hay un problema fundamental en Argentina son esas cosas. Prácticamente hay consenso en los últimos años de que el principal problema de la economía argentina es la restricción externa. La falta de divisas que tenemos. Incluso cuando tenemos muchas exportaciones, como en este momento que estamos con récord de exportaciones. El mes pasado se exportaron 2.300 millones de dólares. Igual los dólares no alcanzan. Y además no alcanza la recaudación. Cuando uno dice, ¿cómo puede ser? Si, viste que te dicen que te levantás a la mañana y ya pagaste un impuesto, después dos, después tres. Sí, los que pagamos impuestos. Claro, los que pagamos impuestos. Yo creo que hay tres problemas y los tres tienen que ver con nuestra élite poblacional, no con la dirigencia política. Porque todo el mundo habla de los políticos que están en Panamá y Pepe. ¿Por qué no hablamos de los empresarios que están en Panamá y Pepe, que tienen mucha más plata que los políticos? ¿No? Este... vos tenés tres problemas, que son problemas del subdesarrollo en donde Argentina está entre los que peor se desempeñan. Uno, los términos de intercambio que siguen siendo los de la colonia. ¿No? Porque... que tienen que ver con el modelo argentino. Porque los hijos de nuestra élite van a estudiar afuera y realmente vienen acá y la unan para ellos. Porque siempre quieren este modelo agropecuario y financiero. Entonces tenés términos de intercambio en donde vos tenés que exportar, yo siempre digo, una tonelada de soja cuesta 400 dólares y una tonelada de Mercedes-Benz cuesta 100.000 dólares. Bueno, ¿qué crees? Es muy difícil, ¿no? Lo segundo es la instalación de las multinacionales en donde no hay una reprociada. Entonces vos decís, bueno, va a venir una multinacional a instalar. Siempre se festeja acá. Viste, ¡ah, qué bueno! Que viene el Jumbo, que viene este, que viene el otro. Y vos decís, mirá, cuando viene el Jumbo, toda la que gana se la lleva. Cuando venden los mercaditos de acá, la guita queda acá. Entonces vos deberías ver cada una de las empresas que va a venir, cuánto te aporta y cuánto te resta. Y lo tercero es que el ahorro argentino se va afuera. Entonces no solo te llevan las divisas, sino que no pagan impuestos. Porque hay dos tipos de personas que tienen la guita afuera. Los que se la llevan, que ya te joden porque deberían ahorrar acá. Y los que se la llevan y no pagan impuestos. Entonces, después, cuando vos mirás la televisión o lees los diarios, te dicen que el problema en la Argentina son los planes, ¿no? ¿Cuánto gastamos en planes? Bueno, al lado de esto, nada. Son monedas, son chirolas, ¿no? Lo que uno tiene en el bolsillo es lo que gastás en planes. O cuánto gastamos de jubilaciones. O el sueldo de un diputado. O el sueldo del presidente. No, los problemas de Argentina son cosas estructurales como esta que se conoció ayer, ¿no? Ahora, ¿hay una política contra eso? ¿Quién hace la política contra eso? ¿Quién la ha hecho? Sí, no, y de hecho, cada vez que hay algún intento, hay una demonización fuerte. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la semana pasada publicamos lo de José Aranda? Uno de los dueños del Grupo Clarín, que tiene un offshore hace 36 años en Panamá y que quiso blanquear esa guita aquí en la Argentina. Y se lo frenó Ricardo Nissen, que es el inspector general de justicia, y le dijo, no, espere, usted lo que está haciendo es blanqueando guita, que no tiene cómo justificar. Entonces, no solo no le voy a inscribir la sociedad acá, sino que lo voy a mandar a investigar a ver si usted lavó plata, si usted fugó o si usted evadió. Y Aranda consiguió un par de jueces que bloqueen esa investigación. Claro. O sea, es muy perverso el sistema. Además, incluso como cuando acá alguien quiere hacer algo, también el propio Poder Judicial y el propio Poder Económico lo frena. Y además, lo mencionábamos más temprano, hay algo que ha sepultado con esta evidencia, que es la idea de que si a los empresarios argentinos les va bien, a toda la sociedad argentina le va a ir bien. Cuando uno ve que Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios de cuentas offshore, a pesar de ser el país casi 40 en cantidad de habitantes, evidentemente hay una desproporción ahí, que lo que indica es que los empresarios argentinos, cuando hacen dinero, se la llevan afuera. Entonces el argumento de que si a ellos les va bien, nos va a terminar yendo bien a todos, queda absolutamente nada en evidencia de que es falso. Claro, claro, claro. Absolutamente, absolutamente. No, y otro comentario que quería hacer, viste que voy a entrevistar a Máximo Kirchner ahora. Sí, 10 y medio. Sí, y le pedí que saliera, porque yo le doy una importancia, me parece tremendamente relevante, digo, este proyecto de etiquetado frontal. En general cuando hablamos de los problemas que tienen los argentinos, hablamos de la alimentación, de la educación, de la vivienda, y exploramos mucho, exploramos muy poco los problemas de salud. Los países subdesarrollados tienen tremendos problemas de salud, porque la gente humilde no se alimenta bien, por falta de información, porque el Estado no le explica a la gente, debería, yo creo que todos en la primaria nomás, deberíamos aprender cómo cuidar nuestra salud, porque hay que empezar a cuidarse desde muy niño. Y por falta de información, nos costó muchísimo, por ejemplo, tener en la tapa de los cigarrillos, esas fotitos que ponen horribles, que te asustan, y no tenemos información en los paquetes de los alimentos procesados. Yo les cuento una experiencia, hace un tiempo, el cardiólogo me dice, consumí tanto sodio por día, no más que eso. No es que te dicen no consumas sodio, porque más es imposible. Entonces yo digo, bueno, voy a ver cómo hago la cuenta. Es imposible hacer la cuenta, porque no dice. O el que lo dice, lo dice en una letra tan chiquitita, que me es imposible, o sea, cuando llegas a la edad que tenés que bajar el sodio, no tenés la vista para ver los datos, ¿viste? Entonces, yo digo, ¿por qué no me lo pones en el frente? Claramente que me advierte. Después yo hago lo que quiero. ¿Viste? La gente, qué sé yo, sabe que hay determinadas cosas que le hacen mal, y las come igual. Bueno, hay un problema de él, en todo caso. Pero a mí, avísame. Avísame que estoy consumiendo grasas trans, avísame que estoy consumiendo mucha glucosa, avísame que estoy consumiendo mucho sodio, y después yo veo. ¿Qué hago con eso? Hay una cantidad de gente que se ha dado cuenta, o sea, estamos en un momento de la ciencia, en el que las personas que se cuidan viven 80, 90 años con excelente calidad de vida. No es más la vida de antes, que a los 60 años estaban todos rotos. Ahora, para eso tenés que tomar determinados cuidados. Este es un impedimento. Ahora, ¿cómo puede haber gente que defienda lo contrario? Que defienda que las empresas no tienen la obligación de ponerle un sellito en el envase. No puedo creer. Ya apareció Tetás ahí defendiéndolos, Lucas Leach. Ahora están diciendo que no se van a presentar porque no los consultaron para el proyecto. ¿Desde cuándo tenés que consultar el proyecto? Vos presentás un proyecto y se trata. Se trata de comisión, después se trata de... Es un nuevo formato en donde vos tenés que llamarlo por teléfono. Es decir, che, estoy pensando en esto. Pero eso es un proyecto que está discutidísimo. Está discutidísimo. Pasó por todas las instancias por las que tenía que pasar. Y está hace casi un año en discusión. Acá no hay tratamiento exprés. No hay nada. No, no, no. Está... Es absurdo. Son los liberales más locos del mundo, ¿no? Son liberales que... Porque no quieren que vos tengas información para tomar decisiones individuales. Exactamente. Muy puede ser. Y por otro lado, interesante, Roberto, para leer también la dinámica nueva del gobierno. Porque cuando asumió Mansur, muchos se apuraron a decir, no, bueno, ahora el gobierno gira a la derecha, vamos a retroceder con los derechos, y nunca va a salir la ley de etiquetados porque Mansur tiene mucho vínculo con el lobby azucarero y demás. Y acá estamos discutiendo eso. O sea, da cuenta de lo complejo que es el peronismo y cómo tratar de entenderlo por una sola variante te lleva al fracaso. Sí, sí. Hay que ver qué piensa Mansur del proyecto. Probablemente esté en contra, pero me parece muy bien que el gobierno de todos avance igual. En este caso es relevante lo que él piense, qué sé yo, ¿no? Sí. No maneja el Congreso. Por eso mismo, pero digo, eso sirve también para los que decían, bueno, no, ahora se acabó el aborto legal con la llegada de Mansur. Bueno, obvio, claro. Yo no sé por qué todo el mundo está con eso. Ayer me lo preguntaban, pero entonces si vino el peronismo, bueno, pero las dos cosas pueden convivir. Puedes imaginar que, o sea, ¿a quién se le ocurriría hoy en el mundo no tomar en cuenta el movimiento feminista para dar cualquier lucha? Yo cualquier lucha que des, van a estar las mujeres adelante, sea por lo que sea. Porque esa es la época, ese es el momento, esa es la impronta de las mujeres hoy. Pero sí, 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 obviamente que es un gobierno que hay que... Anoche hablé con Alberto, lo puse ahí en la nota que publiqué ayer. Me había contado que había estado con Elegant y al mediodía había almorzado con Calamaro. Tuve un domingo muy musical, Alberto. Y me habló mucho del precio de los alimentos y de las dificultades que él tendría en los próximos años para bajar la inflación con este esquema de concentración de la producción de alimentos. Digo, hay que prestar atención, si están hablando de eso, ¿de qué medidas van a tomar con respecto a eso? ¿No? Sí. Pero ahí me dio un diagnóstico de decir, bueno, en estas condiciones, si hay dos empresas que tienen el 80% del mercado de la leche, hay dos que tienen el 80% del mercado de la yerba y así, en un montón de cosas, bueno, va a ser muy difícil que frenemos este ritmo inflacionario que tenemos. Alguna medida vamos a tener que tomar con esos productos. Así que habría que prestar atención a eso, a ver qué puede pasar. Este mes la inflación va a ser levemente superior a la del mes pasado. Se está hablando de un 2,7%. Sí. Les gusta mucho bajar la inflación. Sí. Obviamente que más baja que la de Macri. Todo es mejor que lo de Macri. Macri, los últimos dos años de Macri eran 4 o 5% todos los meses, todos los meses, todos los meses. ¿No? Todos los meses. Y si hubiera quedado, y hubiera seguido siendo así, porque tuvo una devaluación de, llegó el dólar de 40, 64 pesos en agosto de 2019. Este, pero hay, hay cosas, hay elementos en el mercado argentino que comprometen mucho volver a tener una inflación como la que tuvimos, y ni hablar de la que deberíamos tener. Es decir, una inflación que debería ser de 4 o 5% anual, no mensual. A eso deberíamos apuntar, ¿no? Este, son muchos años donde se permitió la concentración. A mí me ha pasado de estar con secretarios de comercio en donde yo le decía, mirá, hay 3 empresas que tienen puré de tomate, y me decía, no, hay 17. Y cuando me mostraba, yo le decía, no, flaco, a esta la compró aquella empresa hace 10 años, a esta la compró aquella empresa hace 5 años. Ni lo sabía, secretario de comercio. Claro. Entonces, guarda, yo siempre digo, viste, si agarra un grupo de 10 economistas, se le dice, bueno, vos vas a finanzas, vos vas a comercio, vos vas acá, vas allá, y los tipos no saben nada de eso. O sea, empeza a poner en cada lugar a alguien que tenga una expertise sobre el tema, porque si no, mientras lo espero que aprende, se me va el gobierno. Este, y después hay que, hay que negociar con dureza, es así, qué sé yo, es así. Ahora se viene otra van a bajar, nunca. O sea, por más que le pongan guita en el bolsillo a la gente, como se dice ahora, si eso va a precios de inmediato, la captura del ingreso es inmediata. Claro. Sí, sí. Sí. Y ahora se viene otra ronda de discusión, retenciones, ¿no? Ellos están difundiendo eso, ¿no? A mí me parece que de lo que se está hablando no es de bajar el, la plata que recauda el Estado, sino de modificarlas de acuerdo al nuevo mapa de cosecha, en donde la soja ya no es este, el primer grano, ¿no? Sino que es el maíz. Este, en donde, entonces vos, si lo mantenés así, estás perdiendo recaudación y a la vez estás perdiendo la posibilidad de frenar un poco el precio del maíz, que es el que te marca luego el precio del ganado, este, ovino, porcino, este, del aviar, y qué sé yo, juega todo con el maíz. Me parece que va por ahí. Y, obviamente, los productores agropecuarios grandes, al ver el gobierno un poquito más abierto a esto, van a pedir todo, ¿no? O sea, cuando ven al gobierno con ganas de negociar, van a pedir todo. Y sí, hay un par de palabras que dijo Domínguez en su discurso, que si son cumplidas, me parece que son fundamentales. Una es cuando él ratifica que los alimentos son un bien cultural de la Argentina, que no es una propiedad absoluta, sino una propiedad relativa, porque es un bien cultural. Vos no podés cobrarme el asado, lo que vos querés, porque esto es parte de nuestra cultura. Y lo segundo, cuando utiliza la frase saldos exportables, que ahí, esa es la discusión de siempre. Vos exportás los saldos, lo que quedó, luego de que consumimos todos, o primero exportás y el saldo es para nosotros. Porque si primero exportás y el saldo es para nosotros, el precio es carísimo. Ahora, si primero consumimos nosotros y después exportás, el precio interno está en línea con los ingresos, ¿se entiende? O sea, las cosas que vos no podés exportar nunca van a costar más que los ingresos de quienes los van a comprar. Siempre se van a adaptar a eso. No van a producir algo si vos no lo podés exportar y no lo puede comprar el trabajador argentino, ¿para qué lo producís? Entonces, si vos empezás por el mercado interno, los alimentos se acomodarían al salario nacional. Si vos decís, no, yo exporto todo lo que puedo y si me sobra algo va al mercado nacional, bueno, nunca vamos a poder pagarlo porque estamos compitiendo con el salario de los ingleses, de los franceses, de la elite china, porque siempre se dice, no, los chinos ganan poco. Sí, algunos ganan poco. Hay 300 millones de chinos que ganan mucho más que los argentinos. Sí, claro. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Así que esa definición, esa definición, que me pareció que era, porque no era una definición para el público en general, ¿no? Era una definición técnica para que lo entendieran los actores del mercado. me parece que negociar desde ese lugar, a partir de ese lugar, nada, bueno, el proyecto que se presentó tiene varias virtudes. Una que se amplía y se saca a la mesa de enlace como principal interlocutor. Ajá. Era inviable porque son, son de junto por cambio. claro. ¿No? Es lo mismo negociar con ellos que con Burry. Algo que se había intentado ya, porque la movida esta de reemplazar a la mesa de enlace por el Consejo Agroindustrial ya tenía un par de años. El tema es que nunca se había podido ir a fondo. Domínguez lo que hizo fue darle dinamismo, mismo, digo, el proyecto que se presentó el jueves pasado. Era un proyecto en el que venía trabajando Felipe Solá desde hace bastante tiempo junto con Delgado, el que fue interventor de Vicentín en los pocos días que duró esta intervención y que había sido secretario de Agricultura justamente con Domínguez en el gobierno de Cristina Kirchner. Era un proyecto que ya estaba. El tema es que no había dinamismo político en el gobierno para hacerlo avanzar. se iba quedando entre las diferencias internas del frente de todos y el hecho de que del otro lado tampoco es que los recibían con los brazos abiertos sino que había cierta desconfianza estaba trabado. Bueno, Domínguez en el caso de Agricultura pero creo que lo mismo se puede decir con respecto a lo que está haciendo Aníbal Fernández en Santa Fe lo mismo se puede decir con todo el gabinete lo que está viendo es un gobierno más dinámico. Claro. Bueno, la verdad es que se lo vio muy bien muy sólido a Julián Domínguez ¿no? Sí, muy sólido muy sólido la segunda virtud del proyecto es que las rebajas impositivas son a partir del crecimiento ¿y por qué la relevancia de esto? Porque vos decís bueno, estamos exportando o estamos produciendo 140 millones de toneladas listo sobre eso te cobro lo que te estoy cobrando hoy ahora si vos producís 200 con el resto te cobro menos y vos decís pero entonces eso no jode no, no, no jode porque eran impuestos que no iban a entrar porque no se iba a producir entonces son más impuestos más dinero para el fisco y una rebaja para el productor que después promediará lo que tiene con una retención lo que tiene con el otro qué sé yo este me parece que el proyecto es interesante es inteligente son proyectos que sirven si se mantienen en el largo plazo si viene Macri y después se elimina todas las retenciones no sirve para nada sí, no, está claro recordemos que es lo que hizo ni bien asumió sí y después que las eliminó me dejaron un déficit bar ¿cómo déficit bar? te cargaste el segundo o tercer ingreso del estado lo eliminaste ¿no? recordemos que son las cosas que hizo Macri cuando llegó mucha gente se olvidó de lo que hizo de lo que hizo Macri cuando llegó ¿no? sí la primera semana eliminó las retenciones hizo una mega evaluación nombró dos tipos de la corte por decreto y eliminó la ley de medios así es eso fue los primeros 15 días digamos antes de Navidad y dice que la próxima vez lo va a hacer más rápido más rápido que es el 11 de Diciembre lo va a poner a a Pinedo a preparar todos los decretos durante las 12 horas de su presidencia así cuando llega a la Casa Rosada directamente lo único que tiene que hacer y pone el gancho de firmar no es joda que dice eso ¿no? siempre dice eso no igual lo que dice perdón se lo había dicho en un diálogo con Vargas Llosa Vargas Llosa el inteligente el talentoso ¿no? con el hijo que la semana pasada Vargas Llosa salió a decir que la gracia de la democracia no es la libertad sino que la gente vote bien sí terrible ya puso en duda directamente sin ningún problema la importancia de la democracia igual te quería decir esto que dice Nico de que llegó y lo tenía todo escrito para mí es una virtud de Macri o sea deberíamos hacer lo mismo llegamos al gobierno cuando ellos llegan al gobierno llegan con la suma del poder público y los poderes fácticos ¿no? sí sí qué sé yo igual uno debería aprovechar los momentos de mayor popularidad para hacer cosas sin ninguna duda por eso digo Macri lo hizo en los primeros 15 días nosotros podríamos haber hecho en los primeros 100 y bueno fue bueno a ver qué encontramos o sea a mí me parece una virtud de ellos que laburan todo el tiempo con sus think tanks que financian además y cuando llegan al gobierno tienen clarísimo lo que quieren hacer como sea el para qué siempre digo ¿no? claro dicen no yo quiero que esté tal tipo ¿y para qué? ¿saben qué es lo que quieren hacer? qué sé yo que eso es algo que tiene que buscar este gobierno ¿no? esta coalición ¿para qué? ¿a qué apuntamos? ¿qué queremos? ¿qué le podemos decir a la gente? ¿sabe la gente cuál es la propuesta? ¿cuál es la síntesis de lo que es hoy la coalición? no no sé en tu rato se lo pregunta Máximo ¡uh! claro es que lindo bueno 10 y media entonces entrevista a Máximo Kirchner aquí en el destape radio yo me voy yendo para llegar a casa a tiempo para escucharla y sí ¿sabes que Máximo estuvo el día que inauguramos la radio? claro sí hace 3 años inauguramos con él en vivo sí así que bueno tiene algo que ver con la historia de la radio es más Máximo quería tener un programa de radio querías tener un programa de radio ¿te acordás? sí respuesta ¿eh? ¿cómo lo ves? tiene algo un poquito más importante ahora pero es un problema un ratito pero el fin de semana le hacemos un huequito o sea un ratito podría ser ¿eh? nos podemos armar una columnita en Palermo-Buhan no pero él quería hacer el programa él quería hacer qué rápido que eso ¿eh? bueno bueno Roberto entonces nos vamos y ya dejan todo preparado para la entrevista 10 y media entonces acá en el destape radio ¡Gracias!